¡Hey! Muy buenas a todos mis amigos, bienvenidos a Jomoloco en este video, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos nada más y nada menos que empezando el año en un poquito de Fortnite porque no puede faltar Y chicos antes de comenzar recuerden que todavía tengo mi codiguito de creador de contenido, hay un montón de cosas, skins de navidad, los de Star Wars todavía siguen por un par de días Así que no se olviden chicos, codiguito Jomoloco96, así mismo como está en el canal, me van a verificar y ahí estarán apoyando el canal, recuerden que eso dura 15 días así que si lo usan envíenme una foto y les compartiré o les pondré un post en alguna red social Tenemos varios retos que estamos haciendo, estamos todavía con los retos del final o los retos estirados estos extraños, son súper complicados, súper largos, súper difíciles Así que en el día de hoy vamos a jugar una partida en solitario, no, vamos a jugar una partida en solos Y el objetivo va a ser ver cuánto sobrevivimos, ¿no? A ver si tenemos un poquito de suerte y podemos tirarnos una partidita media decente ¿Sabes qué? Vamos a cambiarle, vámonos con Rumble, vamos a jugar un poquito de Rumble, que es un poquito más tranquilo y me puedo hacer más kills y más cosas Los retos estos estirados, como ven hay que hacer 250.000 de daño, o sea, eso es bastante daño 250.000 dividido entre 100, estoy haciendo aquí las matemáticas del Jomo 2500 eliminaciones full vida, hay que hacer para eso prácticamente, ya tengo casi casi, bueno, tengo más de la mitad Me faltan 75.000 más o menos de daño, algo por el estilo, no recono muy bien cuánto Aquí tengo un poco menos, no, me faltan 100.000, perdón, me faltan 100.000 de daño, o sea, me faltan 1.000 eliminaciones más Así que, pues, pero nada, lo vamos a hacer poquito a poco, esos retos aún me quedan, creo que son 2 o 3 semanas más para terminar esos retos Hay que pescar 250 armas con la caña de pescar y son bastante complicadas también porque toman muchísimo tiempo Pero bueno, hacemos lo que se pueda, ¿no? Vamos a ver aquí, tengo mi arma Allá ¿Sabes lo que me di cuenta? Que el field of view está muy cerca Vamos a tirarnos para un sitio tranquilo, tal que acá Vamos a lootear tranquilamente sin ninguna preocupación de nada Y luego vamos a buscar enemigos Tengo un montón de retos por hacer Un poquito de lag, normal Tengo un poquito Mira, esos son todos los retos, todavía tengo que hacer De 1.000 eliminaciones tengo 563 Una tormenta de nieve, tremendo para Lo mejor para caer, porque no veo nada Para lootear Tengo bastantes compañeros aquí Lo cual no me gusta para nada Esperemos que él se vaya para otro lado, sí Esta es la casa donde siempre caigo cuando juego Cuando me caigo en craggy O cuando me tiro en craggy Siempre looteo en esta casa Es mi casa favorita Ok Bien, buena arma, buena arma Vamos corriendo No, no necesito nada de Bien, bien Vamos a ir aquí Con una misión ¿Por qué tengo un infeliz aquí? Tantos sitios que hay Y tiene que venir aquí en serio Tenemos ahí la cañita de pescar Que podríamos dar Una vuelta Si las cosas se pusieron feas Podríamos conseguir un par de armas Dale Por favor Compañero Ay no, por favor Que asco Eso fue lo que pusieron en el día de hoy Otra vez No la habían puesto hace como una semana Eso ya lo lootearon Pasión por aquí Todavía están los lightsabers Los malditos lightsabers esos Con el sniper Bien Voy a correr una caña de pescar Y me voy a dar una vueltita por la playa Ahí está El compañero consiguió lightsabers Lo cual Detesto Pero bueno Hay que tener Porque los enemigos también Hay un pez Si no me equivoco Hay una cañita de pescar por aquí ¿Dónde están las cañas de pescar? ¿Era aquí adentro? Si las vi No, no Acá, acá, acá Era aquí, ¿no? Sí, perfecto Pues sí Esto es un poco Vamos a intentar conseguir una buena arma No sé si vamos a poder hacerlo Pero por lo menos De que lo vamos a intentar Lo vamos a intentar Este men está pescándonos Si soy compañero Eeeh Chirilimoji Ok Este es un tonto De la vida Uuuu Conseguimos la primera arma Y si conseguimos una M4 Ahora seríamos felices Dejo la caña Y me llevo esto Y así tengo más armas Me gustaría Algunas cositas mejor Eeeh Yomo ¿Por qué corre este lado? Vamos a intentar lutear aquí Que suele Tener bastante luz Casi siempre Una M4 Una M4 azul Es lo que quiero Sniper No me quejo Pero sí Vamos a morir en tormenta Para reaparecer y ya Uuuu Escopeta Pues vamos a Vamos a dejar esto Vamos a mover esto para acá Esto para acá Y vamos a coger esta escopeta Porque El objetivo principal Es coger De escopeta No tenemos nada más Por aquí Nada más Para allá Vamos a bajar Me da tiempo A coger este Un M4 verde Por favor No Bueno pues Nos vamos con esto Que tenemos Y que sea lo que Dios quiera ¿No? Todavía Todavía tengo oportunidad Bien 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 Fue la Cogemos la pala Por lo menos Por lo menos Conseguimos una arma mejor No es la No es la mejor No es la mejor Arma del planeta Pero por lo menos El objetivo de hoy Van a ser 7 kills Yo creo que 7 kills Es aceptable Hay que romper aquí Porque usualmente Hay un cofre No pero ya lo hubiesen cogido A ver Ahí arriba que hay El Fugtruck Este es para el reto Chicos Vamos a ver varios retos Si quieren ver Algunas partidas De squad O solos De aquí jugando Fortnite Por favor chicos Me lo dejan saber Estoy jugando mucho Estoy jugando mucho En el Playstation Pero lamentablemente Pues no tengo una capturadora Todavía Para Poder grabar eso Tengo que venir aquí Para un reto Si no me equivoco Así que O no A lo mejor no Ah pero es land A ver No No me contó Bueno pues no sé ¿Dónde están los enemigos? Es lo que me interesa Ahora mismo Tengo un Franco Que por lo menos Algo es algo Pero Ahí hay un par de Epa 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 Abajo 17 de vida Uff Con esa auge Nene No te preocupes Que voy a por ti No te preocupes Voy a por ti Porque quiero Esa maldita auge Mira donde está el main Gracias por participar Muerto Y ese era el que me mató No Chicos Y disparé primero Loco Cuántas palas Tengo que darte al compa No me acostumbro a jugar con esto Pero lo tengo Lo tengo Lo tengo Un poquito más de amor al juego Muerto Muerto Este era el que estaba El mismo tipo del auge Si me mató el mismo No te preocupes compa No te preocupes Que lo que te viene No va a estar fácil No te preocupes Que lo que te viene No está fácil Quiero cambiar La maldita auge Esta Por el amor de Dios No puedo No pego un tiro Con esta mierda No pego un tiro Con la mierda auge De verdad Que es la arma Que más odio Y es la arma Más basura Que han puesto En Fortnite Desde Desde que pusieron La granada del pirata Esa La pistola del pirata Esa Que pistola más basura Loco Uh Ahí Ahí veo Pistolitas de curación Vaya mierda No Cago en tu Ya bajas No perro Vamos a dar que tocar Carrier Muerto Ven acá perro Ven acá Pistol especialista Eso es lo que queremos Los especialistas Que son los que nos cuentan Nos falta el de la M4 Pero con la fama Es bastante difícil Especialmente Porque el Jomo No es muy diestro Con la fama Hay que decirlo El Jomo no es muy bueno Con la fama Pero cuando digo No es muy bueno Digo cero Que la cambiaría Por cualquier arma Que encuentre del piso Hasta por un M4 verde Es más Gris Si la consigo Gris La cambio Cuatro kills No está mal Solo han sido Con escopeta Bueno hago un kill Con el sniper Es que me da asquito Es que no sé Que es el mouse O la combinación Del mouse nuevo Este extraño Que tengo No me matas Se tiraron Estos son suicidios Ahí grupal Muy bonito Maldita sea Loco No puedo Con estas armas No sé si es la sensitividad Le voy a subir No sé si tengo que subir La sensitividad Pero que malo estoy Dios mío Que asco Ya me estoy acostumbrando Demasiado a jugar Con el Maldito No Muerto Me estoy acostumbrando Demasiado a jugar Con el Control Tengo que volver Un ratito Mira Choco Especialist Me falta solamente Por hacer este Uff ¿Dónde va Loco? ¿Cómo deja Un sniper Tan bueno Por ahí? ¿No dejaron Un M4 Por ahí Tirada? Porque la cogería Sinceramente Si la veo No No pero ¿Saben qué? No pero La pistola La vamos a soltar Porque como estamos Haciendo los especialistas Es lo que me interesa Hacer es simplemente Hacer los especialistas Muerto Con esa escopeta Cualquiera me mata Loco Pero bueno Le dimos dos o tres Escopetazos Bien dado Estamos Más o menos Seguimos todavía Vivos en partida No te creas Me parece que no Por fin Coño Ahora la cosa cambia Perro Ahora la cosa cambia Porque el auge Es un arma de tres tiros Que si me gusta Muerto Bien No sé qué es No sé si Pero bueno No me voy a quejar Porque estamos Llegale Llegale Men Llegame Así es fácil Con el lightsaber Es lo que digo Odio este lightsaber Con todas mis fuerzas Loco Qué arma más Qué arma más Anoint Qué arma más Ridícula Estuvo bueno Durante el evento Sí, salió la película Jaja Mírame qué chévere Cómo lo disfruto Ya, está bueno Por favor No pido nada más Así que va a jugar No puedo con esta mierda Juego Me estoy cabreando Creo que debí haber chequeado Los controles Y eso Otra vez No Otra vez tú Amen Otra vez tú ¿No? Me cago en tu madre Loco Asqueroso Hijo de puta También Tantas zonas Para salir Y toca La peor Zona Del planeta Para salir Vente Mira cómo se tiró El main con Y me puso La cosa esa Chocón experto Necesito matar gente Con el auge Para terminar esto Estamos perdiendo Pero estamos cerca Por lo menos Vamos a llegar A los 10 kills Yo creo Sómate otra vez Sómate otra vez No me has visto Nadie por ahí Auge Opa Ve la güira Pero lo hicimos Lo llegamos Así que Podemos alcanzar todavía Podemos ganar Vamos a dar una vueltita Por acá ¿Aquí están los enemigos? Sí, aquí hay un par Ese muerto Un enemigo más por aquí Así que Que se vea Facilito de matar Chico loco Pero que asco Si como me menea la cámara Cuando los team Ahí viene Viene a por mí Si vienes a por mí Te vas a llevar Una sorpresita ¿Tú crees que eso es cierto? ¿En serio loco? No doy un tiro loco Soy una mierda Con este mouse Que lo tiro contra el piso Ay, Dios mío Mira, no llegué a 10 kills Me quedé corto por imbécil Por lo menos Llegamos a 10 kills Algo es algo Qué malo soy Dios mío Bueno Les prometo que voy a mejorar Chicos Así que nada Ya saben que si les gustó la partida Pueden dejar su like Recuerden usar el codito Llamoloco96 Y hasta el próximo video Chicos Adiós